Yo me llevo una lámpara para mí. ¡Oh! Yo me la llevo, yo me la llevo. A mí me gusta inspeccionar. Ah, esto es para la electricidad. Sí, esto es para darle toques. Nada más. Oye, no sé qué han guardado nuestros... Sí. No subimos de nivel. Es que se repite, pero más que va a ser otra entidad. A ver. ¿Están listos? Sí, sí, sí. ¡Vamos, chavalada! ¡Claro que sí! ¡Vamos a la aventura! A ver, chat, les voy a subir el gamma para que puedan ver un poco mejor. Porque la verdad sí está muy oscuro. ¡No, mames! ¡Tengo bigote! ¡Niña! ¿Qué? ¡Niña! ¿Había una niña aquí, asomándose en el sillón? ¡No, mames! ¡Eso es nuevo, eh! Sí, que vio en una niña. El que trae la cucaracha. Que vaya primero. ¿Qué cucaracha? La cucaracha que dice... La de los niveles. La de los niveles. Vale, sí sube nivel 5. Ok, chat, ¿con ese gamma sí se ve bien? Bueno. ¿Ven algo chato? ¿O le subo la gamma? Yo te lo recomiendo, eh. Sí se veía muy oscuro en el OBS. No comerles afecto. Un poquito. ¡Vamos al sótano, amigos! ¡No mames! No veo nada, espadrino. Espérame, ahí voy. Ay, güey. Ay, güey. Hola. Aquí está el ritual secreto. Pues mira, yo tengo que checar si veo siluetas, ¿no? No, ese todavía no se activa. ¿Cómo sabes? Pues es hasta que identifica el fantasma. Sigo viendo igual. Ahí ven bien, chat. Él lo ve mejor. Me están marcando, rush. Campeame. Jajaja. ¿Qué se hizo? ¡Suerte! ¿Qué? ¿Qué? Ay, me apareció una chingadera en frente de mí. ¡Ah! Pero esta madre no activa nada, eh. ¡Ey, miren la cama! Soy yo, güey. ¿Cómo vas a ser tú? ¡Ay, qué miedito! Ok, pues vamos arriba a ver qué hay. ¡Hola, Fantasmin! Fantasma, estás aquí. ¡Banshee, Banshee! ¡Banshee, Banshee! ¡Banshee, Banshee! ¡Banshee, Banshee! ¿Cuál era la otra palabra? ¡Hacky! Escuché pasos. Escuché como un golpeteo, eh. A ver, ¿qué es eso? ¡Ey! ¡Ey! ¡Una música! ¡Alguien está silbando! ¡Chile! ¡Chile! ¡Está poseído! ¡Sálvenlo, sálvenlo! Escuché una canción. ¿Qué pedo? ¿Estás bien? ¿Chile? No quiero voltear. No quiero voltear. No quiero voltear. Amigos, amigos, creo que está detrás de mí. ¡Chicos! Creo que está detrás de mí, chicos. ¿Qué está detrás de mí, chicos? ¡Venga por mí! ¡Venga por mí! ¡Venga por mí! ¡No quiero voltear! ¡Mira lo que tienes atrás, güey! ¡Mira lo que tienes atrás! ¡Güey! ¿Escucharon una canción o no? ¡Sí! ¡No tienes nada, pendejo! ¡Sí! ¡Me cagué! ¡Ay, a Pussyboy! ¡Pantasma! ¿Estás aquí? ¡Banshee! ¡Ah! ¡La invocaste, pendejo! ¡La invoqué, güey! ¡La invoqué, güey! Oigan, este... Esta madre no se activa, ¿eh? Entonces... Tengo mis deducciones. ¡Pues no la tires! Espérate, ya se la lleva todavía. ¡Banshee! 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 Evidencia. Entonces, el MF no se activa. MF... ¡Ay, güey! ¡Banshee! Yo ahorita no detecto ni madres, ¿eh? ¡Banshee! No veo manchas. No veo... Siluetas. Es que hay unos que no activan el MF. Pues, a ver. Hasta ahorita hemos tenido apariciones. Música. ¿Cómo? ¡Banshee! ¡La madre de Rush no funciona! Banshee! ¡Banshee! 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 ¿Estés ahí, güey? ¿Estás allá, güey? ¿Estés ahí...? ¡No mueves! ¡Ey! ¡Pendejos! ¿Pero qué hiciste aquí? ¡Pasó corriendo una perra! ¡Desnuda! Hola Chile, ¿ya estás aquí? Tengo miedo Ok, gracias ¿Cómo que ves triple? ¿Cuánto te marca ahí la cucaracha esa? A ver, ¿regresamos a hacer anotaciones o qué pedo? Pues sí, es que no activa nada esta madre No, yo no veo manchas de plasma Dezmegma, iba a decir Dezmegma Ghost, ¿estás ahí? Dezmegmita ¿Estás aquí? Ven aquí, ghost Ven aquí Hermano, ¿por qué? Pero no habla inglés, cabrón Chile, ven ¿Qué tal si habla alemán? A ver, vamos a hacer anotaciones Estoy cansado Chat, ¿qué opinan? Chat, chat, ¿qué opinan? Chat, ¿opinan de chat? Chat, ¿vieron de su chat? Chat, ¿esto es real? La internet, esto no lo agarraron, ¿eh? ¿Eso es Roblox? Sí, estamos en Roblox Pues no activo el MF A ver, Revent A ver, se puede invocar un espíritu usando Revent Ay, ojalá pudieras invocarlo, güey A ver, pues hasta ahorita hemos tenido No, porque, a ver, de evidencia No tenemos cinco No tengo fingerprints A ver, de ogen No tenemos dibujos Temperaturas ¿Dónde puedo marcar que hemos tenido apariciones, güey? Guido Eh, es que eso casi todos lo hacen O sea, luego en la descripción de los fantasmas Te dice que no se suele presentar O si se suele presentar o así Mmm ¿Qué pasó, hermano? Ah, mira Jean No, es mejor, no A ver, según esta shade Nam Y Gipo A ver, Nam Nam No, pero Nam deja ectoplasma Y yo no vi ectoplasma Digo, no recorremos todo Pues la neta Llegamos bien cerca No notamos nada Ey, llévense esto, mensos Pa' que dibuje la perra Tengo una deducción, chavalada Tengo una deducción ¿Cuál? ¿Cuál es tu deducción? Hay un fantasma Creo que es el Gipo Pues también esto para Hay un fantasma Que en la oscuridad es más agresivo Y con las luces prendidas no se muestra Hay que apagar todas las luces No Y si no sale, pues es verdad Ay, no, pues bueno, pues ni pedo Vamos ¿Cómo estamos de cordura? Ah, vemos bien ¿Pero tiene la del shade? Vamos Ah, sí, el shade Banshee ¿Qué hace tu aparato? Pues palpita Ay, güey A ver, pues no prendan luces No prendan luces Banshee A ver, vamos a apagar esta ¿Quieres jugar? ¿Me? Apaga tu luz Apaga tu luz Arriba hay más luces Vamos a apagarlas Pero no se alejen de mí Estoy, hermano Sí, virga ¿Con quién habla ese cabrón? Sí, güey ¿Qué es jugar Fortnite? Fortnite, Fortnite, let's go A play all night All night for sure ¿Escucharon eso? No No Yo tampoco ¿Eres tonto o qué? Pues Nada, suéltala ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Me estoy moviendo, loco ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¿Qué pasó? Banshee Oh, se abrió una puerta Banshee Me pasó algo, no No sé Me aloqué, me aloqué Bien, más bacito, güey Déjense pinche luz, mi chile Ok ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Pues no, creo que sea un shade Entonces Güey, vamos a poner una pintura Eh, sáquenle el detector Por si a lo mejor se aparece Cuando están los apagados Ándale, sí ¿Quién tiene el detector? Güey, yo lo tengo Pero de plano nomás no hace ruido Está callej... ¿Y la radio con la que Escuchamos las voces? La tiene Stylos, ¿no? Yo Bye, Naru ¿Quieres jugar conmigo? Ganbare, ganbare, senpai ¿Vamos para acá? También Alice, gracias por los 100 bits Perdón si no te los agradecí Gracias ¿Quién quiere jugar? Ghost ¿Quieres venir? ¿Quieres jugar conmigo? Oh, güey, se lo pago ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? Banshee A ver, pónganle a esa madre ¿Quieres jugar conmigo? Banshee ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Pongan la trampa? ¿Por qué estás cachondo? Pongan la pintura Ah, la pintura ¿Quién trae la pintura? Ya la traigo Pero no la pongan cerca de la trampa, ¿no? Otra vez en el pinche baño Es que de plano Esta madre no se activa, ¿eh? No le tengo que picar a nada No, nada más la tengo que traer en la mano No, ajá Sí, nada más se trae en la mano Manifiéstate Sí, nada más se hace en la mano y ya Manifiéstate A ver, vamos al centro ¿Estás ghosting? ¿Estás ghosting me? ¿Estás gaslighting me? ¿Estás love bombing me? ¿Aquí qué fue la aparición? ¿Estás grooming me? Pónganle a esta madre la pintura Y es verdad, a ver si mejor aquí Qué buena idea, chaval Hom, bro, no tienes que decirle eso ¿Quieres besarme a ghost? ¿Quieres fuck with me? ¿Quieres fuck a ghost? Perdón, chata, andan cachondos Pues hay que dejarle, ¿no? ¿Qué tal si es un artista tímido, hermano? Sí Claro Vámonos Eh, ¿por qué cierran, estúpidas? Ghost, ¿estás ahí? ¿Es un artista tímido? ¿Quieres ovular? ¡Qué puta madre! ¡Qué puta madre! ¡Qué puta madre! ¡Qué puta madre! ¡Está volando, eh! Le dije que sí estaba volando Y sí me contestó No mames ¿Por qué le dices eso? ¡Está volando, chavalada! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mira! No detectó nada ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo del pinche! ¡La Medium, güey! ¡Ey, llévense esta huija! ¡Llévense esta huija! ¡Ah, la Virga llegó al 5, eh! ¡Llegó al 5! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Va a explotar la máquina! Ok, llegó al 5 ¡Ah, la Virga! ¡La Virga! ¡La Virga! ¡No mames! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Vámonos, mis amigos! Buena idea, buena chile, buena chile ¡Muy amigos se sacrifican! ¡Ey! ¡Muy amigos! ¡Sacrificamos Chilliwili! ¡Para ti! ¡Sacrificamos Chilliwili! ¡Ya lo espantaste, cabrón! ¡No mames! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay que ves si dibujó! ¡Ay que ves si dibujó! ¡No! Puede ser, eh! ¡Pues eléctricidad no le gusta! ¡Oh! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Sí! 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 ¿Quieres jugar conmigo? ¡Sí! ¡Vamos arriba por la chingadera! ¡Oigan amigos! ¡Venga! 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 ¿Qué? ¿Qué? Es que miren aquí, en este cuarto justamente sacamos que está frío, miren ¿Cómo sabes? ¡Oh! ¡Es verdad! Porque el aliento está frío ¡Ajá! ¡Oh! ¡Estúpida! ¡Tienes razón! ¡Eh! 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 ¡Fingerprints! ¡Tenemos tres! ¡Tenemos tres rastros! ¡Vámonos ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Eh! ¡Me grito! ¡Eh! ¡Me pitaron! ¡Me pitaron! ¡Sal! ¡Búsquen la puerta! ¿Dónde está la puerta de Célus? Vámonos ya, dejémonos a la verga Che, my friends are the sacrifice Hijo de tu putísima Perra, puta madre Ok, lo vamos a exorcistar, ¿verdad cabrón? Lo vamos a exorcistar Ok, amigos, a ver Entonces Tenemos tres Según esto es el Oni Porque tenemos el MF al 5 Tenemos freezing temperatures Pero no sé si eso que vimos la mano son fingerprints O es ectoplasma No, son fingerprints porque el ectoplasma es con esto Es con esta madre de aquí Ok, entonces es el Oni No vimos el dibujo O sea, pero es que mira, nada más marcas Sí, es el puto de Oni Dice, a ver Si, a mí me ha estado chingue chingue Oh, sí, mira Ese Luis ya está jodido Es verdad Dice que es rápido O es que lo viste pasar corriendo Sí, yo lo vi corriendo Ok, pues igual Ok, y cómo ¿Y cuál es el tutorial, Pextor? Si está ese güey Pues ahorita hay que darle Hay que darle primero que es Oni Y ya Ah, ok Ghost Ah, no Evidencia El puto es Oni Confirmar ¿Te imaginas que haya un fantasma que llegue hasta acá? Chili, confirma que es Oni Ok 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 Y listo Y que no sea Ok, ahora dice este, objetivos Lee la nota perdida Dale al fantasma a un blowjob ¿Qué? ¿Cómo? Haz un ritual en el pentagrama No, let's go Ok Haz un ritual en el pentagrama Tenemos que hacer el ritual Ok, eso es lo de abajo Lo de los dedos, ¿no? Haz que... Ok, hay que prender velas Y lo del fantasma Lo del pentagrama A ver, el Oni no tiene alguna debilidad Dice... Verga, no, güey ¿Y cómo prendemos las velas? Pues ahí no hay que... Ghost is dangerous ghost Ah, no mames Dice, es un fantasma muy peligroso Puta Y dice que si quiere Rápidamente te puede matar Y bajar tu sanidad No mames Sí, pues ya no está haciendo cargada, güey Estelos, la verdad Fues un increíble amigo Este... Fue un chingo de gusto conocerte, güey Y pues todo eso, güey, ¿sabes? Vamos Tengo que hacer el último sacrificio Este les va a hacer el sacrificio finir Ok Ok, no está más jodido que yo, nomás digo ¿En serio? En el pentagrama solo se tienen que quedar parados Ok, ok, ok ¡Ay, huevo! Qué bueno que saben Vámonos abajo No, pero aquí, espera Primero hay que encontrar la nota Después Este... La de las velas Hay que prenderlas Oh, sí Pero ya prendan luz, ya prendan luz Ya no somos oscuras Entra el encendedor Ah, es lo que iba a decir A ver, aquí en la cocina Busquen un encendedor Ey, tienen refri moderno, ¿eh? Bueno, nada Pendejos me asustan Traen estufa eléctrica Están en feria, cabrón Prendan... Aquí hay una vela Aquí hay una vela Aquí está la nota No me mueves No me mueves, no me mueves Creo que ese me apareció Oigan, creo que ese me apareció ¿Cómo prendemos las velas? Ok, supongo que no es necesario leerlo todo Ay, cabrón ¿Y esto? ¿Qué? Ah, es tú, Chili Willy Vete a la verga ¿Y qué hacemos con la nota? Sí, prendan luces, prendan luces Pues ya la leímos, ¿no? Eso era lo que querían, ¿no? Sí, ya la leímos Ahora hay que hacer lo de las velas A ver, yo prendo la luz A ver, ¿qué dice? ¿Dónde está? Ay, no sé, me perdí A lo mejor hay que buscar gasolina o algo así ¿Para? Para, o no sé, algo Para pender dos velas Un encendedor Venga, tu madre Tú sí eres extremo, cara A ver acá Pues sí lo vamos a hacer al extremo Ahí está, ahí en contra No mames, se punchó una luz Ah, pues aquí debe de ver el encendedor, güey Ay, puta madre, güey, perdón Es que creo que si prendemos mucho se traen Hay veces en las que hay velas en el sótano Ok, ok ¡Mi sanidad! ¡Gi-Gi, chavales! No mames, se está volviendo esquizofrénico nuestro amigo Ok, vamos abajo Vamos a hacer el ritual Vamos a hacer el ritual antes de que muera Ok Vamos, 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 vamos abajo Hermano, está en la mierda mi sanidad Brush, fue un gusto conocerte, güey ¿Y cómo sabes? Porque, pues, veía todo raro, cabrón Oh, de enviabalio, verga, rush Pónganse desde el pentagrama, vengan ¿Qué es un pentagrama? ¿Y ahora qué? Esto es un... Ay, güey, por favor Esto no es un pentagrama, esto es un ritual ¿Es verdad? ¿Esto no es un pentagrama? Bueno, este es el ritual, pues Ah No se requiere un encendado para prender la vela ¿Y por qué no se prende la mierda? Ay, pecado, o sea ¿Y aquí hay que echarle miados o qué? Creo que... No bombes Ven, ven, vuelve, vuelve, vuelve Creo que no le gustó que pasara ahí Hermano, me va a cargar la... Ese creo que sí tenemos que hacer lo de las velas, eh Puta madre, pues hay que volver a subir ¿Sí intentaron presionar las velas con la E o algo así? Sí Bueno, yo sí Vamos No hay comando Ah, perdón ¿Qué pedo? ¿Quién andando besos? ¿De dónde ya? ¿Qué tenemos que hacer? Prender velas, güey Puta madre, coño Pues mira, no se puede, güey A ver, ven conmigo, güey Sí, ven conmigo, güey No me dejes solo ¡Uy! Hay ruido a la izquierda, güey A la izquierda hay ruido Entra tú Ah, es que la nota explica algo de la pintura, eh Pues hace ruido la pintura, güey Entra tú No, entra tú, entra tú Bueno, entro yo ¡Uy! ¡Aquí está la vela! ¡Pendejo! ¡Me está marcando la vela! ¡Sí, vengan, vengan acá! ¿Y dónde? ¡Aquí está el pentagrama! ¡Aquí está! ¡Vengan! Vengan, vengan ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡La verga, la 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 verga ¡Ay! ¡Pónganse en cada esquina! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ok, ok Esquina 1 Por el peor de Dios No mueves ¡Ese fue! Eso fue fácil No mueves ¡MF al 5! ¡No mueves! ¡Corran, corran! ¡Escape, tíos! No, esperen ¡No mames! ¡Purio Chile! ¡Purio Chile! ¿Dónde están? ¡Hijos de puta miedosos! ¡Dejaron de morir a Chile! ¡Son unas ratas! ¡Ah, le estás poniendo prueba! Me dice aquí Por eso digo de lo de prenderlas ¡Oh, bueno! ¡Busquemos una vela prendida! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya hay prendidas! ¡Vamos! ¡Nos quedamos al lado de la vela! Pues yo creo que sí, güey ¡Sí! Yo sé dónde hay una ¡Ahí es la vida! ¡Nos quedamos aquí! ¡Ay! ¡El fantasma Chili Willy! ¡Chili que estás en el cielo! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Hay que ir por las cosas de Chili, amigos! ¡Hijos de puta miedosos! ¿Puedes dejar de ligarte al fantasma, por favor, güey? ¡Aquí está! ¡Pongan luces! ¡Apaga esa mierda! ¡Ok! ¡Ah, dice que la tenemos que comprar, güey! ¡Quiero que esto no jala! ¡Chili, pendeja! ¡Me asustas, estúpida! ¡Pues vámonos, no! ¡Pues vámonos! Si esas no funcionan, pues vámonos ¡Mira, si un experto ya te habló, güey! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos, chavales! ¡Por aquí no hay! ¡Perdón, Chili! ¡Eh, Ghost! ¡Ghost! ¡Turn off the candle! ¡Nin modo, chavalon! ¡Turn off the candle! ¡Está bien! ¡No está tan mal estar... ...estar muerto! ¡Qué buen pedo! Y todavía te escucho, güey ¡Es lo mejor! Veo las cosas más claras ¡Turn off the candle! Oye, pero no hay que ir por las cosas de Chili, coño No, queda igual, puta madre Bueno Pues ya, no, vámonos Chili, un gustazo, cara Haberte conocido, cara No mames, el rojo está en la chingada Y yo también No, está ahí los... ...estás que te mueres Acá en las chelas Vengan, vengan en las chelas ¿Y aquí qué? ¡Uga la droga! ¡Vámonos! Ok, chavalon No estuvo mal No estuvo mal Pero se puede otra mejor Ok, le atinamos al tipo de fantasma Que leyéramos la nota Hiciéramos el ritual Nos faltó exorcizarla Y lo de la vela Claro, pero no podíamos exorcizarlo sin la vela Pues fue un buen... Para mí Oh, nice Pues sería regresar a completar esas dos, ¿no? ¿O nos da uno nuevo? Es que va a cambiar De hecho, nos alcanza para más herramientas, creo Espera, pero hay que ver si no lo ocupamos ¿Un gran metro? No, pues tenemos que juntar dos mil para el crucifijo Entonces hay que ahorrar, ¿no? Ya casi... Ah, una cámara para monitorearlo Yo diría que ahorremos Pastillas de sanidad también, de sanity también hay Hay que ahorrar, güey ¿Cómo lloras, güey? No, hey Perdón Me hondí acá Dele ready, cabrones Dele ready, hijos de puta Wait ¿Cómo meto el candle aquí? O sea, ya lo compré Lo que el crucifijo solo es para protegerse No sirve para exorcizar, ok Claro Pero entonces Ya la compré La podemos perderos nada más de un solo uso ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Las velas Pues espero que sean para siempre Cuídalas, cara I don't know Can you repeat that Ah, hay que votar Pues, vamos, chaval Vamos Ahora está a la izquierda Pues no me dejó, eh Eres un tonto Eres un tonto Eres un tonto, chaval A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ah, mira Tenemos que leer la nota Hacer el ritual del pentagrama Y corregir los crucifijos Fácil Está fácil Agarren sus cosas, amigos Vamos Eh, llévense una lámpara Falta una Aquí quedó una lámpara Bueno, me la llevo yo Vámonos Oh, quiero ver Quiero ver qué es lo que se parece Oh, esta vez no salió nada Ay, 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 ay Como puta madre, ¿no? Como puta madre, ¿no? Esa puta niña ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Cálmate, verga! ¿Quieres jugar conmigo? Yo quiero ir primero Eh, yo quiero linterna, güey Pues tú que no la agarras, tonto Espérame las luces Me da chusto ¿Dónde estamos? Eh Ah ¡Uy! ¿Qué me vas a estar abriendo la puerta, pendejo, eh? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Qué? Me abrieron esta puerta ¿Quieres jugar conmigo? ¿Pero los crucifixos están bien? Pues sí, pero a lo mejor se van a hacer diabólicos Como que siempre esta es la sala más pesada, ¿no? Sí Ay, cabrón ¿Qué? A ver, ¿eso qué? ¿Se apareció? ¿Se apareció una novia ahí? Pero es que esta novia siempre se aparece, güey ¿Crees? Creo que sí ¿Qué pedo? ¿Te oye? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 ¿Qué pedo? Vámonos ya, vámonos ya Ah 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 Tengo miedo No tenemos freezing, ¿verdad? No, 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 no hay temperaturas bajas No, no Ay Ven aquí, apárecete, apárecete No, no digas eso, no digas eso Apárecete, ya Ok, a la verga Si te vas a aparecer, apárecete, hija de puta Oye, se reparó el espejo ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Estaba roto o qué? Sí, se había roto ¿Quieres jugar conmigo? Ya se fue, ya se fue, cabrón ¿Y el espejo no está como congelado? No, no, así es Está sucio, güey Ah Y a ver acá Oico, bro Solo pinche pintura Magna ¿Qué pedo con esa puta mamada, güey? Lelo de la vitrina ¿Qué vitrina? ¿Qué es una vitrina? Lelo de la vitrina ¿Qué es una vitrina? Ah ¿Esto? Victoria Victoria ¡Victoria! ¡Se fue la luz! No apagó el recibo, chaval Chingas a tu madre el que me dijo que le hablo de la vitrina Chingas a tu madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Creo que elije su nombre y creo que se me apareció Pero me volteé del miedo Ah, mira lo que hiciste, güey No, mames, no Es que creo que la invoqué No, mames Yo me voy 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 ¡Está cerrado! No mames, no mames ¿Qué pedo? No se puede abrir ¿Qué pedo? No se puede abrir Ya me voy Adiós hermanos Se lo he recordado Pero es que creo que la invoqué yo, güey Perdóname Ahí lo vemos Ok, chavales ¿Qué tenemos? O tenemos un amigo muerto Tenemos nivel 5 Está por ahí el pendejo ¿Estás iluso, amigo? ¿Estás aquí? Ok, tenemos Nivel 5 de MF Ok, tenemos el MF al 5 ¿Y qué más? Nada más, ¿no? Es que se apareció un chingo Y ya, ¿no? Dirección Nos falta mucha Nos falta mucha pinche evidencia, güey Eh, eso no, ni no Porque, pues, no mames ¿Qué pedo? Se apareció un chingo No, pero es que no hubo No hubo temperaturas bajas Ah, su culpa, güey Ey, pero al menos donde estás Ya no hay enfermedades ¿Pero qué hubo? ¿Qué hubo? Nada más el MF al 5 El MF al 5 Se apareció un chingo La cabrona A ver, Jin Jin, I don't know To be more active Than other ghosts Is being observed That they're more active Someone is nervous Yo creo que todo en yo cae, eh Yo no vi pistas De ectoplasma Ni su puta madre, eh Yo digo que Yo digo que Yuri 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 o nice Es que no, nos faltan Nos faltan muchas pistas Nos faltan muchas pistas todavía Pues vamos Nada más estaba diciendo Vamos por las cosas de Stylus Stylus Guíanos a tu cuerpo Stylus A ver, dejé la La pinche hoja Para que a ver si dibujo algo Stylus 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 Ahí está su cuerpo Mira, se tornó en la puerta A ver, alguien agarra esa madre No tengo espacio Spiritbox Stylus Ey, chu Inche cuerpo de puto Me pinte vergüenza Que estés así, cabrón Tantas formas Que pudiese haber muerto Y Ojalá se los cargue la chingada, güey Ojalá se los cargue la chingada Acabando ustedes Ah, 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 ah ¿Yurei? ¿Por qué estoy hablando chino? ¿Yurei? No dibujó nada No dibujó nada La madre no dibujó nada Oye, ¿cómo lo dibujó? ¿Puedan jugar conmigo? Mendejos, ¿cómo se voltean estas madres? Pues que las madres Cuando sea, cuando hayan elegido El fantasma correcto Ah ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quien soy? ¿Quieres jugar conmigo? Ey, ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? Era el pendejito No, 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 no Gracias, mena. Ok, amigos. Ah, chingada. ¿Qué? ¿Se dan de cuenta que en donde se activó el 5 esta mierda debíamos haber dejado el canvas y la trampa? Para ver si hacían algo. Y si no hacían nada, pues es que no. Pues no más no. Ojalá. Y luego la Spirit Box a veces solamente les contestas si están solos. ¿Por qué tratan mi cadáver así, pendejos? Tiene chichis los cadáveres. Pues vamos a buscarlo. ¿Por qué trae brasier tu cadáver, hermano? ¿Es en serio? No, mi mayor secreto. ¡Eh, tienes brasier! ¡Chile, chile, chile! ¡Chile, chile! Ah, pues está arriba, pues está arriba. Vamos, vamos, vamos. ¿Te contestó el Spirit Box? No, se me apareció de algo mal. Hay que dejar la pintura, hay que dejar la pintura. No, pero es que aquí no es. ¿Por qué está ilustinando brasier? Está allá abajo, güey. Aparte del fondo. ¡Ah, termine! Ya quiero dudar. ¡Está en la silla y por así! Bueno, pues, vámonos. Pero qué... ¡Qué pinche panera tan denigrante de morir! Hay que ponernos de acuerdo con qué pinche fantasma es. Yo digo que tenía forma de... ¿Eso les contestó la Spirit Box? No sé, güey. Creo que sí, ¿no? No, no sé. Pues tú tienes que checar, pendeja. Tenía forma de Oni. No, no, no. No, es que el Oni... ¿Por qué tiene brasier? ¡Ey, es un brasier bonito, eh! No compraba más. ¿Qué lluvia? ¿Eh? Es que qué pinche denigración, caro. Ya pues. ¿Sabes qué? Escojan sabiamente, amigos. Yo confío en ustedes. Ah, voto por Abaddon. Ah, pues yo creo que eso es Yurei, ¿no? Porque nos cogió cuando andábamos juntos. Ey, es verdad, sí. A ver, pues, Yurei. ¿O también? Ya lo escogí, ¿eh? Me valió madres. Dale, Rosh. Yurei. Sí. ¿Yurei, verdad? Sí. Ya para terminar y que ustedes puedan jugar. A ver, vamos a darle la vuelta a las cruces. Vente, Chili. Vamos, aquí está el diablo, eh. Ey, nos avisa si ves al diablo, eh. Tira paro desde el más allá. Qué pedo. Voltea las... No se puede voltear, güey. No deja. Vayan, vayan, vayan. ¿El primer paso? ¿El qué? Ah, el primer paso. Sí, tienes razón. Ah, era... Creo que era el pentagrama, ¿no? Algo así. Creo que sí. Ese es en la librería, ¿no? Mi canvas. Pues hay dos. Hay uno abajo. Ah, ahí está. Ya, mira, ya volteé una. Ah, nice. Voy a morir, voy a morir, amigos. Voy a morir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienes? Ay, es que sentí que me caminaba a algún lado. Ok, nos falta el pentagrama. A ver, ven. Vamos a ver si está en la librería. Ay, güey. Y si no está... No está donde... No está donde se activó el MF el 5. Puede que es en el sótano también. No, pues está en el sótano. Está en el sótano. Vamos. Vamos, amigos. ¿De qué habla Chili? Chili, deja de hablar solo, güey. Ven acá, carajo. Chili, ven. ¿Tienes una pequeña mierda? ¿Tienes un chico? Ven. ¿Tienes mi chico? ¿Tienes mi chico? ¿Tienes una pequeña mierda? Ey. Ey, ¿estás aquí? ¿Quieres venir? ¿En el pendejo? ¿En el pendejo? ¿Quieres mierda? ¿Quieres mierda? Ven acá, ven acá. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene brasieros! ¡Ah! 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 ¿Quieres mierda? ¡Ah! 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 Agárrala. Agárrala, agárrala. Sí, la agarré. Ok, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí. ¡Pierrega, perrega, perrega! ¡Cállate, chelín! ¡Ey! Hay que dejar la pintura, ¿no? Porque va a venir. ¿Qué pintura? Pues la chingadera para que pinte. ¡Oh! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡No mames! Ahí está, ¿no? No, todavía no acaba todo. No se los van a coger, hermano. ¿Ya acabó? Espérate. Sí, ya acabó. Ya, vámonos. Ya, de regreso. Agarren sus cosas. Vámonos a la verga de aquí. Nos va a aparecer aquí arriba. ¿Qué nos falta? Pues si regresen para ver. Esos son los preparativos. Estoy de fuerte el excrucismo. ¡No mames, pendejo! ¿No podemos exorcizar? Sí, no, además para que ya vengas. ¿Se puede? Oigan, miren. ¿Cómo? Hay una... Es que... ¿Qué crees que hice yo cuando ganamos la partida de exorciar? Ahí es la última. ¿Qué? 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 Aquí hay una nota. Escuché un cadáver romperse o algo así, ¿eh? Escuché huesos. Fue la cruz, pendejo. Ah. ¡Escuché música! Ya, es que agarré la nota. ¡Mata madre! Tú tienes explicación para todo, güey. Bueno, vamos. No, nos falta... ¿Qué? Nos falta exorcizarlo. Sí, sí les falta. Tú no exorcizaste nada, pendejo. Hasta si no, nos hubieran dado bonus. ¿De qué hablas? En el pasado. No, pues digo, la anterior vez que jugamos. Ah, sí. Lo de las ratas. Eso sí, sí. ¿Qué nos falta? Vamos, vente. Vamos a ver. Vayan a la base, güey, pues. A la base. Ay, chata. El secreto de Stylos usa Brasier. Ven Brasier, bro. A ver, ¿qué dice? Rico Brasier, Stylos. Aún no terminan con las crucifixas. Ay, no está bien. No terminan con las crucifixas. ¿Qué es que hay? Ah, sí. Después de eso, tienen que encontrar cinco dedos y ponerlos en el lugar de ritual en el sótano. Qué chingada madre. A ver, pues vamos a buscar la puta cruz. Correcto. Puta cruz. Vengan. Fácil, güey. A ver, amigo Stylos, fantasma. Ayúdanos. No, pues la llevo a ustedes, yo, tipo. Qué mal pedo. Gracias a nosotros, puta madre. Miren, nos da la bienvenida. Qué buena onda, ey. Gracias, Stylos. Bonito Brasier. Creo que si no sirve el ritual es porque a lo mejor el tipo no es correcto, sí. O da igual. Creo que da igual eso, ¿no? Creo que sí. Eh, pues busquen crucifijos. Hay que esperunearlo. Ay, los dedos. Los dedos también, acuérdense. Eso es después de los crucifijos. Ajá, es que primero tiene que ser los crucifijos. Arriba no hemos revisado, Simón. Escucho tu teclado. Se ponchó un foco. Qué pegas, pendeja. ¡Pendejo! Nada. ¿No ven la cruz? No. Nada aquí. Pendejo, se escucha tu pinche Shur con la ganancia bien alta, güey. No es un Shur, pendejo. Es un gato, güey. Ah, dice el gato. Y será mejor que tu micrófono feo. Pendejo, pendejo. Mi micrófono suena increíble. Tu micrófono es una mierda. Pendejo, no es cierto. Eh, en serio, es bonito Brasier. Vamos allá abajo, vamos allá abajo. Nos falta... A ver. ¿Y tú crees que haya uno aquí? No me gusta estar aquí. No se ve nada. No. Ah, cagüey. Ya me voy, ya me voy. Qué miedo. Yo me voy a ver. Eh, voces, voces, voces. Sí, pero no veo la cruz. No mueves, no mueves, no mueves. Corre, 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 corre. Tranquilo, cabrón. Chilo, te van a... Chile. No mames, es un chaneque. Qué pedo. Busca el crucifijo, güey. Pues lo estoy buscando, pendejo. Chile. No mames. ¿Mamó Chile? No mames. También tienes mirasier. El secreto de Chile, güey. No mames, también mamó, güey. Es un demonio, güey. Un bebé demonio. ¿Dónde lo hemos visto, güey? No sé. A ver, ven, ven. Espérame, no olvido. ¡Ayúdenos, cabrones! Yo le vi forma de bebé corriendo. ¿Ayúdenos a buscar? ¿La cruz? No podemos hacerme faltarla. ¡Chinga tu madre, güey! Estamos muertos nosotros. Ya nos diferimos con la vida. Qué maldito rencoroso. O sea, ya checamos acá arriba. Acá también. A ver. En la sala de herramientas quizás no revisamos bien. Ven acá. Y acá también. Ninja chavito. Ay, cabrón. Se movió una silla. Lo vi yo, güey. ¿La ves? No, güey. ¿Cuál? ¿Cuál? Aquí, con el cuarto de la novia. A ver. A la verga. Ya valió verga, cabrón. ¿Aquí está? Sí. Cuarto de la novia. Ahí vamos, ahí vamos. Oh, es verdad, es verdad. Búscala, búscala. Aquí debe estar. No, güey. No hay nada. No mames. ¿Qué se hace aquí? A lo mejor acá hay dedos. Fíjense. Sí, pero... Sí, pero... Van a salir hasta que le encuentren la cruz. Anger. Ay, qué fea está la vieja. ¿Ya checaron aquí? Por completo, no. Difícil, ¿eh? ¿Faltás más bien una cruz? Ay, qué pinche miedo me está dando, güey. Ya que recorrimos toda la puta casa, güey. Güey, ¿y si está en la entrada, güey? Puede ser. Bueno, a partir de acá atrás no creo. No, porque es como que aquí ya está libre de peligro, ¿no? A ver. No, no hay... No, no hay crucifijos. Creo que le tienen que hablar al cuadro, ¿no? A la verga, no creo. Gracias, Mika. Muchísimas gracias por los inviates. ¿Vieron lo de dónde está el sofá? Descansa. Bonita noche. Sí, sí. Ya, ya fuimos. Ahí, después de la puerta. ¿Simón? ¿Dónde? El sofá que estaba solo, güey. El sofá azul abajo. Ah, sí, sí. Aquí está en un pasillo. ¡Ey, me susurró, me susurró! ¡Me susurra, me susurra! Está ahí abajo, creo. Pues yo le cerré la puerta de la puta, cara. A ver, vamos allá arriba. A ver, vamos allá arriba. Igual lo como la luz. Ay, güey. La luz. ¿En el baño, güey? Pues para cuidarse mientras caga. No, pues ya había checado, pero no, no, no. No encontré nada. Ah, chat, nadie sabe dónde está la puta cruz. ¡Ari! Cerrando. Que haya visto un gameplay de Fernanfraud, de quien sea, que ya lo haya completado. No creo, cara. Mi chile está haciendo, güey. Puto chile. Ando buscando, ando buscando. Ya busqué por todos lados. Y nada. Aquí no miro nada, güey. Literalmente no se mira nada en el modo pantalón. ¡Esto es un asco! El crucifijo no se ve que está al lado de una puerta. ¡No me lo voy a... Pero ¿cuál? O sea, sí, aquí hay uno, pero ya está volteado. Igual aquí ya están estos, pero no los podemos voltear. Ajá, estos no funcionan. Y es que me da culo venir acá, porque aquí están los meros fantasmas, güey. Pero ya se fue. Ya no está aquí. ¡Aquí está, cabrón! ¡Aquí está, hermano! ¡Corre! ¡Pérate, pérate, pérate, pérate! Ahora busquen los dedos, búsquen los dedos. Aquí hay uno, aquí hay uno. Aquí hay uno en la biblioteca, hay uno. Ok, güey, güey, güey. Tienen que ponernos en el sótano. ¡No mames, no mames, no mames! ¡Tú puedes! No mames. ¿Dónde, chile, dónde? Pendejo, no te veo, güey. No puedo agarrar dos, hay que ir a dejarlos. Ven, rápido. Hay que ir a dejarlos, pero voy a agarrar más. Rush. Ya, 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 ya me mostró uno, chile. Ya me la mostró. ¿Y dónde lo dejo? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso? Los atacó a ustedes? Corre, corre, corre. ¿Qué por los demás, güey? Es que tengo unas cartas. ¿Qué the fuck? Voy. ¿Qué pedo? ¿De qué lado? Aquí en el mueble a la izquierda, a la izquierda. ¿Dónde está el otro? El que había dicho, chile. Aquí en el mueble, son los muebles destruidos ahí. ¿Encontré este? ¿Encontré este? Ah, ok, chile, ¿el tuyo dónde estaba? Ok. En el pasillo, ¿no? Ah, ya lo vi. Derecho. Ok, búsquen el último, búsquen el último, amigos, por favor. Ya están, ¿no? Son cinco. Pues llevamos cuatro. Se me está yendo la mierda la sanidad, chaval. Nos falta uno. Ok. A ver. ¿Para qué servirán las cartas? Sabia, a lo mejor son puntos extraños talismanes, a lo mejor. Con las cartas hay una posibilidad de revivir a alguien, pero también de morir. ¿Qué? A la verdad. Acá hay otro dedo. Hermano, yo barajé como tres, güey. Eres un tonto. Como como ustedes, güey. Aquí en la casa de herramientas, en corto de herramientas. Ok, vamos, vamos, vamos. Aquí entra un pasillo a la izquierda. Putazo nos deja ir por el dedo, güey. Cúrale, cúrale, cabrón. Izquierda, 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 izquierda. ¿Te alumbro con luz ultravioleta? Ah, aquí está. No lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar. Vamos, vamos, vamos. Ya. Cállate, 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 cállate. Corre, corre. No corres, no corres hasta que tengas el fantasma. No corres. No, no corres. Cállate. Hay que guardar la camina. Cállate. Uy, siento cosas en la espalda. Incluso es el pendejo de Stylus. Sí. Dale. Matemos al hijo de puta. Chingas a tu madre. Chingas a tu madre. Exorcistaron un fantasma. Ya, váyanse. Vámonos, vámonos a la verga, vámonos a la verga. Mamen, ya tiré como seis cartas a lo pendejo y nomás no ha pasado nada, cállate. Y si te sale algo malo, pues tú mueres. Sabres, buen brazier, Stylus. Buen brazier, bro. Buen brazier. Ajalá se muera, güey. Misión cumplida. Let's go. El pinche equipo de dinamita, cabrón. Ojalá no nos hayamos equivocado de pendejo. Obvio que es... La mierda, abracísimos todo. Vamos. Felicidades, va. Tienen que ir al carro. Vente. No nos hayamos equivocado. You're going back to safe car. Are you sure? Le doy que sí? Sí, sí, sí. Uh. We're in game play 2, ¿no? No mames, nos equivocamos. Ah, don't wait. Chido, era un joke. Ay, yo le... No mames, sí siento. Ay, yo caí hace rato. Ah. Sí siento. Cierto. Que no le veía el cara de yo. Con eso me silencio a mí primero, güey. Eh, puede ser que sí lo invocaste. No, tú lo invocaste, pendejo. ¿Qué dices tú? No, es todo divertido. Amigo, nos rifamos, eh.